La Caja de Compensación Familiar Cajazán, con sus consultores en turismo, comercio y publicidad, lidera un proyecto que busca diseñar la diversidad de la oferta turística para generar una mayor presencia turística en la región. Con especialidad en San Gil y Aratoca, la entidad congregó durante dos días la presencia de empresarios de hoteles y restaurantes, a quienes le socializó el proyecto que busca el mejoramiento de la oferta turística en las temporadas altas y bajas. El proyecto de Cajazán hace parte del programa ProColombia del Ministerio de Comercio. La reunión congregó a empresarios de San Gil y Aratoca sobre las bondades del programa. Esta fue la explicación. Vamos a hacer un proceso de primero recorrido por cada uno de los 10 empresarios que integran el proyecto en el área de San Gil y mañana realizaremos un proceso de muestreo del producto turístico que se está diseñando para San Gil en este proyecto, que es turismo de incentivos potencializando todo el valor patrimonial y natural que tiene San Gil en torno a los cuatro elementos, aire, fuego, viento y tierra y toda su amplia oferta turística que tiene este destino. Rojas Borja además explicó los beneficios que reciben los empresarios al vincularse al proyecto. Hacen parte de procesos de capacitación y formación, entre ellos todos los días miércoles, desde el pasado miércoles están siendo beneficiarios de un proceso de capacitación liderado por ProColombia y la Cámara Comercio de Bucaramanga sobre rutas portadoras, que nos permite el producto que estamos diseñando orientarlo a una estrategia para que pueda ser ubicado en un comercio y un mercado internacional. Estos proyectos los apoya el ministerio para que nosotros como emprendedores turísticos logremos sacar adelante un destino. Entonces se montaron clubes de producto en Zapatoca, en San Gil, para que nos uniéramos los empresarios e integráramos nuestros saberes y lográramos preparar productos turísticos nuevos en cada municipio para promover nuestros destinos de manera más favorable, que se beneficie tanto la comunidad como el turista que llega a nuestros sitios de residencia. El destino de Zapatoca es un turismo bioturístico, los productos que ofrece son de bienestar, cultura y naturaleza, por eso queremos un destino como más de tranquilidad, apacible, con muchos eventos, estamos promoviendo todos los puentes, eventos culturales, festivales internacionales, de danza, de cine, de teatro, encuentros de caminantes, encuentros de cocinas tradicionales, de todas las actividades que hagan que el turista llegue por ese motivo especial que es la cultura, el bienestar y la naturaleza. La invitación a participar dentro del proyecto ha sido muy interesante, nuestra colaboración ha sido como desde el fortalecimiento de todas las riquezas de sostenibilidad y ambientales que tenemos en nuestros establecimientos turísticos en nuestra región. Pues ha sido muy interesante y enriquecedor a través de las capacitaciones que nos han dado. La oportunidad de estandarizar y de mejorar pues como todas las, toda la prestación del servicio turístico en general, no solamente de hoteles sino de restaurantes y de deportes de aventura para la internacionalización de nuestros productos, de nuestra región turística y que así podamos tener un gran número de turistas y un incremento representativo en nuestra región. La interventoría y el equipo técnico del proyecto lo hace la Universidad de Antioquia. El lanzamiento del Club de Turismo de San Gil se hará el mes de diciembre, donde se vincularían más empresarios, dijeron las entrevistadas. Hotel Esmeralda, Paraíso del Valle, Hotel Ocaso del Valle de San José, Alejandría Rizor, Terramonte y Restaurante Bar, Búfalo Sentado San Gil, Barbosa Comidas Rápidas Daniel, Operador Turístico San Gil Turístico, Hacienda Santa Bárbara, Club Campestre en Pinchote.